¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Chueve a mí negro a tu dolor! ¡Sombraré el tema, soy mejor que tú! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Que no se te apague la situación! ¡Sabe que no te lo mandamos! ¡Calma, que yo te encaminamos! ¡Calma! Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin mi llamas, sin mi llamas. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin mi llamas, sin mi llamas. Baby, hoy no vamos a dormir. Baby, hoy no vamos a dormir. que no te lo ayeras, porque no me dio la gana, verme, hoy no vamos a dormir. Baby, hoy no vamos a dormir. Baby, hoy no vamos a dormir. que no te lo ayeras, aunque no me dio la gana, baby, hoy no vamos, si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Formamos marihuana sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir Y no traes pijama porque no me dio la gana, baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir Y no traes pijama porque no me dio la gana, baby, hoy no vamos a dormir